Mi gente, mi gente Lo menos que me esperaba era una mierda de esto A las 4 de la mañana entrando en Deep Lake Gracias a Dios que tenía la pistola Y le metí un hollow point Por la cabeza 30 metros en mi trail Y esto me salió De pinga Ahora viene un socio para tirarlo en la parte del truck Gracias a Dios Que I was paying attention Gracias a Dios de nuestro canal Gracias a Dios que le daba a la parte del truck